La Biblia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. This is a big play. Yes, you like to stop at this. Just for the takeoff. Thank you. Very big play. We're going to get you to a plug that just for the takeoff for you as big city. Thank you. 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 Número 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mámo, ¿qué pán se vede? Gracias. 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 Gracias.